Hola gente de youtube ¿Cómo están? Estamos tal vez aquí presentes Para jugar las últimas partidas Que hayan en Brawl Stars Tal vez me digan que por qué Pues El twitter de Brawl Stars, el instagram Y muchas cosas más desaparecieron No tienen nada Borraron todo Y vean aquí, necesitamos hablar Creo que faltan Unas 10 horas para que empiece El directo, no sé si Hacer reacción o algo así, pero Muchos dicen que seguramente Brawl Stars será borrado Ya que Como está en beta Y solamente Algunos países lo pueden tener Seguramente lo eliminen Porque está en fase beta En mi defensa A mi me gusta mucho Y yo soy uno de los afortunados que lo tiene De hecho hasta subí un tutorial de cómo tenerlo Así que Si no lo encuentran aquí arribita La pestañita Va a estar el enlace para que vayan Y vean cómo descargarlo Pero sí Lastimosamente Lo más seguro es que cierren El fabuloso Brawl Stars Así que quiero traerles Unas partiditas de Showdown Aquí en Death Valley Así que voy a darle primero en práctica Porque no me acuerdo cuál era Death Valley Así que sí Ok Entonces sí Lo más seguro es que Desaparezca No sabría Decirles Así que bueno Lo que queda es esperar Y esperemos que no sea Que vayan a borrar El jueguito Ya que es muy vacilón Y me costó mucho desbloquear A los brawlers que ya tengo Así que Supercell Por favor Por favor No les cuesta nada Mantener este jueguito bello Hermoso Que nació para los fans Prácticamente Es uno de los juegos más hermosos Que yo he visto en mi vida Y que pocos de Supercell Que me han llamado Tanta la atención O sea Ustedes ven este juego Y dicen Ok Que demonios es esto O sea Que tontería ¿No? Pero Ustedes Le dan tiempo Lo prueban Lo juegan Y le dan tiempo Y dedicación Se les va a quedar pegado Y van a seguir dándole Pero A la que de repente De un día para otro Digan Que ocupan Que ocupan cerrar el juego Quién sabe qué cosas van a hacer Ya es demasiado O sea Es como que digan que Que Fortnite Tiene que ser eliminado Solo porque sí Vaya vaya Bueno Sí Como les digo Es como que digan Que Fortnite Tiene que ser eliminado Así que digan Vamos a hablar Fortnite va a ser eliminado Pum De un día para otro Más o menos De algo así Me estoy refiriendo Entonces Sí Es que para mí Es una tontería Y pérdida de tiempo Tal vez es que Los servidores O algo así Este mal Y que necesiten Borrar Por unos días El juego Lo bueno es que Para los que lo tienen Y tienen conectado Con Google Play Juegos Y todo eso Tienen los datos Guardados Pero o sea Y los que no lo tienen Y pues lo van a conseguir Luego Entonces eso es lo bonito Lo bonito Y lo bonito Pero como digo Lo más malo Va a ser para los que jueguen Ya que muchos Tal vez no los dejan Conectar con Google Play Y con Facebook Por lo menos Cosas así Entonces Y pues Tienen un problema En ese caso En ese caso Tienen un gran problema Entonces ¿Qué es lo que decían hacer? Aun así Borrar el juego Aunque no los dejen Conectarse ni nada Para guardar la cuenta Lo borran Como digo Una pérdida de tiempo Sacar un juego En beta Para que luego Ya digan que Boom Lo tienen que borrar Porque sí Porque pueden Y porque quieren Esa es una tontería Dios No No me salió El ataque especial Y sí Pero como digo Es como que yo saqué Un juego Ya disponible Ya disponible En algunos países Porque no sé Ocupan con Comprobarlo Y terminarlo Ocupo terminarlo Y cosas así Y que de uno Diga para otro Venga yo diga No Lo voy a borrar Porque Hombre Ocupo tiempo Y todo eso Para programarlo A ellos sí digo sí Pero como digo Las personas Que no han podido Ni siquiera Guardar Una partida De su juego O sea No han podido Guardar su cuenta Y o sea Que va a pasar con ellos Van a perder Lo que desbloquearon Y todo O gente que ni siquiera Tiene Facebook O Google Play Y no saben Cómo hacerlo Niños juegan Este juego Entonces Dipos Es un problema Más para Supercell Y Ya que en Clash Royale Ya muchos lo dejaron Y dipos No hay mucho más Que decir Solamente digo Que Supercell Pudo haber arruinado Este juego bonito Pudo haberlo arruinado A niveles grandísimos Solo por eso Y por eso El título de este video Necesitamos hablar O sea Tal vez cuando Muchos lo abran Piensen De que es que Ya no lo voy a subir Pero no Brawl Stars me gustó mucho Y quiero seguirlo subiendo Subiría más Clash Royale Pero claro Ya me bajó Mucho la tensión Ya no es como lo mismo Por decirlo así ¿En serio lo maté Y él me mató? ¿Seis? ¡Demonios! Estoy bajando muchos trofeos Creo que ya estoy A las cuatro mil Por cierto Llega a las cuatro mil Ok Creo que le voy a dar acá Bueno No es que ambos mapas No me gustan A ver No Práctica no Va a seguirle dando acá Pero Con otro Vamos a usar a Brock A Brock Ok Entonces sí chicos Les digo que aprovechen El tiempo que queda Porque prácticamente mañana Prácticamente mañana O hoy en la tarde Digan que Tal vez Brawl Stars Ya no exista Para el otro día Puede ser que Ni para el jueves Esté disponible Ya Brawl Stars O sea Ya Ya prácticamente Son sus últimos días El final Lo que ya no existe Lo que ya se ha deseado Que se borre De esta faz del mundo Va a borrarse Entonces tipo No sé No sé qué más decir Pero es como O sea Quiero seguir reclamando O sea Es que no es justo Que saquen Un juego Que de verdad Valga la pena tener Para que ya luego Lo borren de Así Como digo Solo porque O sea Si en el directo Vienen y dicen Que sí Es por un fallo O algo parecido Tal vez errores Con los servidores Ahí yo digo que sí Pero solo Porque otras personas No lo pueden tener Eso ya es mucho también Pero eso es algo Que se puede mejorar Y que ellos No pueden hacer Aunque les tome tiempo No tienen en sí Que borrar el juego Y bueno Top 5 Recuperamos trofeos No tienen que borrar el juego Solo porque Este Unas personas No lo pueden tener Hay gente que sí puede Pero o sea Lo siento amiguito Pero en otras ocasiones Sí lo Pero ya Dentro de un tiempo Si lo pueden hacer Pero yo ya Como digo Yo ya Y mucha gente Tiene tutoriales Para poder tener el juego Entonces no veo La necesidad en sí De borrar el juego No sé si me llegué A entender Pero como digo Esta locura De que van a Tal vez a borrar el juego Es una tontería Y lo voy a seguir diciendo Hasta el final De los tiempos Para Brawl Stars Ya que es una serie Que Dipos No en sí serie Es un juego Que me gustó Que me encantó Pocos juegos de Brawl De Supercell Que me gustaron O sea Ustedes ven Supercell Y son puros juegos De estrategia Hombre Este juego también Hay que ser un poquito Estratégico Con lo que escoges Pero No así tan limitado Por decirlo así Entonces Yo no sé ustedes Que pensarán Sobre esta cosa De Supercell Toda rara Que está haciendo Pero bueno Es como que yo ahorita En estos momentos Desbloqué Un legendario Y este Como Supercell Va a borrar Este jueguito De la faz De la tierra Voy a perderlo Vaya vaya Así que sí Hasta aquí Dejo El video Espero que Este Les haga pensar Un poquito En eso Hay muchos trofeitos Eso sí Un momento uno Así que bueno Nos vemos Para la próxima Chicos Nada más quería decir Esto De que Es una tontería Entonces bueno Voy a ver El directo No sé si Hace reacción O algo parecido Para que Estemos todos Pero Dependiendo Ya que creo que Va a empezar muy tarde No sé si va a ser Mañana O hoy Si es mañana Claro que sí Pero si es hoy No no Nos veremos Para la próxima O sea vean Todo esto Y gente Que hasta ya Los tiene Todos Con skins Y todo Y dipos Lo va a perder Seguramente Excepto que Supercell Sea buena gente Y guarde Las cuentas Así que bueno Nos veremos Para la próxima Chicos Dipos Ni modo Amigos Ni modo Bye bye